Abri tu cuerpo Y el pensamiento Mira es tu hermano Sangra con él Desesperanzas Vacíos, olvidos Y una mirada De amanecer Quebra y rompible Es la ilusión Reclamo y fuego En la voz Quebra y rompible Es el dolor Angustia y llanto En el adiós Brillo en el alma De los que aman De los que buscan La libertad De los que luchan Del que perdonan Del incansable Que hace la paz Abri tu alma Por favor Por favor Que es necesario Ver el sol Solo tu fuerza Es la luz Es la luz Que nos redime De la cruz De la cruz De la luz De la luz De la luz De la luz La luz De la luz Gracias por ver el video.